No, 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 que me queda, que me queda Si lo bueno te llama a la puerta ya, para qué pelearnos Si mañana quizás ya no vaya a estar, sigamos bailando Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, para qué pelearnos Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, sigamos bailando Cada nueva canción tiene como misión la buena vibra Por mucho que no guste algún señor es lo que yo Cuando suena un ritmo bueno, bueno, yo no puedo evitar bailármelo Y ese reggae danza al afro reggaetón, no tengo prejuicios yo Esa es la peli, sentirse ready, suene lo que suene, siempre con flow como tenia Pula con su textil, toda mala onda, la tiro siempre pa'l cenit No te confundas que año se me Dime si sientes la vibra Dime si da calor Si lo bueno te llama a la puerta ya, para qué pelearnos Si mañana quizás ya no vaya a estar, sigamos bailando Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, para qué pelearnos Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, sigamos bailando Dime por un sueño y alejándome del mar, sin ninguna gana de poder regalarme al azar Buena onda y una vibra familiar, para llamar local Y con cada proyecto la meta siempre es crecer, aunque haya que aprender a bailar con su lucifer El camino es duro con algún que otro alfiler Pero let me pray Si vas a por ello Cabezón, cabezón Busca tu calor Plasma tu destello Y aunque a veces te cueste llegar Dime si sientes la vibra Dime si da calor One love Si lo bueno te llama a la puerta ya, para qué pelearnos Si mañana quizás ya no vaya a estar, sigamos bailando Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, para qué pelearnos Aquí, buena, vibra, si no pa' qué, sigamos bailando ¡Gracias por ver el video!